Hola, buenas tardes. Soy Cristóbal Lamo de Ley de Atracción y Abundancia. Hoy os voy a hablar de los engramas. Todos los conflictos emocionales, todos los disgustos que tenemos en nuestra vida, todos los acontecimientos nos dejan huella. Y a veces esa huella provoca que tengamos, en un momento del tiempo, mucho más adelante, cuando ya somos mayores o mucho tiempo después, es que tengamos reacciones físicas, reacciones inconscientes, reacciones que no podemos controlar. El tema de los engramas es una cosa que me apasiona, que es fabuloso. Ya le llevo siguiendo la pista durante un tiempo, algo más de un año. Muchas de las cosas que nos pasan tienen su momento, se detonan en un momento concreto del tiempo, pero se han programado en el pasado, muchas de las cosas que nos pasan. Bueno, efectivamente estos engramas, hay experiencias que nos engraman y que luego de mayores nos hacen tener reacciones que no tienen explicación, que no sabemos por qué se dan, y esto se puede producir también durante el momento en el que estamos en el vientre materno. En el vientre materno estamos continuamente en estado alfa, somos esponjas, lo absorbemos todo. Bueno, os voy a leer. ¿Qué es un engrama? Es una estructura de interconexión neuronal estable. También se le puede denominar bucle neuronal o patrón de activación. Hay muchos engramas que son positivos. Cuando queremos hacer... Al sistema neuronal le gustan mucho las repeticiones y le gusta mucho acortar caminos y automatizar caminos. Esto va asociado al tema de la supervivencia. Si una vez que hemos aprendido a andar lo hacemos fácil, pero al principio hay que poner mucha atención, hay que hacerlo poco a poco, hay que... Si cada vez que fuéramos a conducir o a andar, que son cosas muy automáticas, lo tuviéramos que... que es un aprendizaje, que tuviéramos que empezar desde cero, pues entonces a nuestro sistema neuronal le gusta mucho establecer procesos automáticos, repeticiones, memorizar repeticiones, aprender repeticiones y tener una respuesta automática ante determinadas cosas. Entonces, hay muchas cosas que son positivas, que no... que es normal que tengamos respuestas automáticas y que no nos afectan, o si nos afectan, es positivamente. Cuando hacemos un mismo ejercicio en un gimnasio, pues no sea abdominales o flexiones o lo que sea, y cuando lo hacemos durante más de 10 o 15 veces continuamente, el cuerpo gasta de un 20 a un 40% menos de energía en realizar ese mismo ejercicio. A medida que lo realizamos, nuestra mente automatiza todo esto, automatiza los músculos que se mueven, los nervios, los tendones, lo automatiza todo. Bueno, pero... ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si lo que hemos tenido es un disgusto grande de pequeños en el que... en el que se nos dice... Bueno, vamos a ver. Ejemplos prácticos que aparecen en los diferentes vídeos que hay en Internet. Hay un grupo de... Hay un paciente, un hombre adulto, que sufre de impotencia sexual. Y tirando del hilo, tirando del hilo a ver qué es el conflicto emocional que ha tenido y buscando vivencias y haciendo sillas calientes y hipnosis ericksoniana y todo esto, esta persona llega a relatar que en un momento están 3 o 4 amigos de 12 años, ven en la televisión un atentado, una bomba que explota y un niño que pierde una pierna. Y a uno de ellos se le ocurre en pleno... Todo el grupito de muchachos están en pleno estado de shock y a uno se le ocurre... Este... Cuando este sea mayor no va a poder hacer el amor nunca. Entonces, claro, todo esto son grabaciones de tipo hipnótico. En ese momento tu mente está totalmente suelta, estás impactado y todo entra pum, a saco. Tú, de mayor, tú no te acuerdas de aquello que pasó, pero de mayor estás... Te enamoras, te casas y de repente durante muchos años sufres de impotencia sexual. No sabes por qué y es un engrama que se te ha asociado a aquello que viste. Bueno, el paciente este en concreto había perdido una pierna en un accidente y entonces, claro, se identifica totalmente con la situación que provocó aquello y se engramó del todo. Bien, este término de engrama es habitual en neuropsicología. En los cursos de descodificación natural que yo he hecho hemos hablado también mucho continuamente del conflicto programante y el conflicto desencadenante. En un momento en el tiempo se programa lo que te ha ocurrido. Es como cuando la claustrofobia... Tú eres... Este ejemplo ya sé que lo he usado muchas veces. Tú eres pequeño, tienes 4 o 5 años, alguien te castiga en un rinconcito oscuro que no... No sé, en un cuartito pequeño, tú sientes que aquello te asfixia, que no hay luz, te pegas un susto muy grande... Tú haces después una vida normal y natural, pero ya con 25 años estás en tu primer trabajo, el jefe te ha reñido, tienes una situación de estrés grande, te montas en el ascensor para salir de la oficina y en ese momento se desencadena aquello que se programó cuando tenías 4 años. Todo esto es muy importante que lo entendáis porque todo esto marca nuestra vida. Luego de mayor tenemos comportamientos totalmente absurdos e irracionales que no sabemos de dónde vienen y es porque nuestra mente, para sobrevivir, para prevenirnos de los peligros, engrama continuamente, engrama, engrama. También podemos simplificarlo diciendo que asocia, asocia estímulos y reacciones, ¿no? Cuando eres pequeño, si en alguna ocasión tocas el fuego, una cerilla o te quemas con algo, pues ya aprendes para toda la vida. El fuego me quema, ya no me tengo que acercar al fuego. Pero estos son estímulos asociados muy fáciles de ver. ¿Pero qué pasa cuando tú tienes, desde hace 5 años o 10 años, tú tienes una alergia al sol? Llegan los veranos, todos los veranos, tú vas a la playa y ya los primeros días de playa se te ponen unas manchas rojas, a veces con granitos, con urticaria, te pican o te pican, y tú vas al médico y te dicen, tú lo que tienes es una alergia al sol, ¿vale? Muy bien, está claro. Cuando voy a la playa, los primeros días de playa, y cuando me da el sol, me pongo malo, me pongo con manchas rojas o con granitos o con lo que sea. Vale, eso está claro. Y la gente se piensa que es que alguien puede tener alergia al sol. El sol es una cosa natural, fantástica, que ilumina la tierra en nuestra vida, que el amanecer, el anochecer, el sol da energía para los huesos, vitamina C, el sol es benefactor, es bueno, no es malo, no puede existir algo como alergia al sol. Pero muchas veces cuando no sabemos darle otra explicación, pues decimos, vale, esto es así. Bien, caso práctico. Se trabaja con esa persona, se le hace que cierre los ojos, se le hace hipnosis ericksoniana, se le pregunta qué siente cuando recibe los primeros rayos de sol del verano, qué siente cuando le salen estas manchas rojas en la piel, y entonces se le pide que vaya hacia atrás y que busque otro momento en el tiempo anterior en el que sintió lo mismo. Yo esto lo he hecho también en mi consulta, varias veces. Entonces, esta persona llega a un momento en el que ve que hace 10 años, también se le pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo? Muy bien, 10 años. ¿Qué ocurrió hace 10 años? Pues se le busca, se le hacen preguntas y esta persona, pues, pensando, pensando, llega a una emoción similar a la que siente ahora cuando le da el sol. Que es, hace 10 años pasó algo, que es que yo estaba con mi pareja, yo estaba embarazada, y mi pareja me dijo que no quería seguir la relación conmigo, que no estaba enamorado realmente, que no quería saber nada de mí, ni del bebé que yo traía, y entonces, pues, bueno, pues ya no lo he vuelto a ver, fue una separación. En ese momento tú tienes un estado de shock, tú sufres una sensación de abandono, tú tienes un disgusto muy grande, y tú ahora resulta que cuando vas a la playa, tu cuerpo te avisa de que allí hay peligro, porque en otra ocasión, en el pasado, que como ha pasado un tiempo, tú no lo recuerdas. Como ya ha ocurrido allí una situación que tu mente identifica como un peligro y tu mente te quiere defender de todos los peligros, pues entonces tu mente inmediatamente busca la forma de avisarte de que allí estás en peligro, porque allí puedes sufrir lo que ya sufriste, puedes sufrir esa sensación de abandono, ese rechazo, ese que tu pareja, tú estás embarazada, aquel disgusto grande. Muy bien. Entonces, en mi consulta, bueno, y la forma habitual de trabajar esto, es cerrar los ojos, volver hacia atrás, y buscar el momento en el que se produce esto. Bien. Voy a consultar las notas que tengo aquí para que no se me escape nada. Tienes que saber que se produce una respuesta de regulación automática de tu organismo. Como respuesta a algo que ocurrió en el pasado. Vamos a, tal y como os decía al principio, vamos a centrarnos en las cosas que nos disgustaron, que nos causaron un shock tremendo, porque esas son las que nos condicionan más en el presente. Y además, no tenemos ni idea de por qué se nos producen, y además son muy, muy incómodas. Entonces, para que, para que enfoquemos cómo nuestra mente graba graba todas estas cosas, quiero deciros, que tenemos una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Bien. Esto ya lo hemos oído y lo hemos visto en muchas partes. Todos sabemos que recordamos mejor lo que nos gusta, lo que nos emociona. Si a ti te emociona el fútbol, tú vas a recordar mejor jugadores de fútbol, y si a ti te... y no vas a recordar, pues no sé, ríos y afluentes de España. Si a ti te gusta la política, vas a saberte los nombres de todos los políticos y no vas a recordar, pues no sé, los jugadores de fútbol. Bien. Entonces, las cosas que te emocionan son más fáciles de recordar. Se graban con una emoción. Bien. Bueno, pues también os tengo que decir que tú puedes recordar olores, cosas que escuchas, palabras, ruidos, y también hay una memoria visual, puedes recordar algo que has visto y también puedes recordar cosas que has sentido en un momento. Por ejemplo, pues no sé, que te has tropezado en un sitio con una piedra en el campo, no sé qué, y te has hecho daño. Entonces, hay una memoria sensitiva. Te has hecho daño y luego ya la próxima vez que vayas al campo mirarás bien el suelo, la raíz de las piedras, todo esto bien. Muy bien. Pues entonces, la forma en la que se engraman las cosas puede ser por cualquiera de estas, por cualquiera de estos estímulos o por todos en concreto. Puede ser por algo que, por un olor que había en ese momento. Un olor de una planta, de un árbol. Y cuando vuelves al campo, que muchas veces decimos, tengo alergia al polen, tengo alergia al trigo, al heno, tengo alergia a no sé qué árbol, tengo alergia... Bueno, muy bien. Todas esas cosas se pueden trabajar. Volviendo, ¿desde cuándo tienes alergia? Desde hace cinco años. ¿Qué pasó hace cinco años? Bueno, pues pasó que... No sé, no tengo ni idea de lo que pasó. Muy bien, ¿no sabes lo que pasó? Vale, y no sé si ericksoniana. Ahora siente qué es lo que estaba sintiendo en ese momento, busca esa sensación del pasado. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces los engramas están encadenados entre sí. Y muchas veces puede haber muchas situaciones asociadas al síntoma que tienes en estos momentos. Entonces, puedes engramarte a algo que ha ocurrido... Cuando ocurrió ese hecho que te impresionó, que te impactó mucho, puedes engramarte a un olor, a una sensación como la del sol en la piel, alergia al sol, a un olor, alergia al polen. Puedes engramarte al ruido que había de fondo de... No sé, pues pasaba una moto en ese momento, en el que... Pues no sé, pues había tres compañeros del colegio que te acosan y que te han dado un golpe. Tú en ese momento caes al suelo, estás medio inconsciente, suena el ruido de una moto de fondo y además, alguno de estos acosadores te dice eres un inútil, nunca vas a ser nada. Y entonces tú puedes asociar palabras que escuchas, ruidos concretos, olores, cosas que oyes y entonces tú... Eso pasa, es un disgusto muy grande, ya, ya vas a casa, no sé qué, tal. Pero diez años después te tropiezas. Vas a andar... Tú ya tienes 25, 35, 40 años, diez años después tú te tropiezas por la calle. De repente pasa una moto por allí. Y alguien al auto y dice vaya inútil, se ha tropezado, este tío es un inútil, se ha tropezado con nada, que no había nada en el suelo. Y entonces tú inmediatamente sin saber por qué entras en estado de shock. Lo que es una caída sencilla, el engrama se desencadena, una reacción automática en ti, de peligro. Y tu mente lo único, tú no sabes a qué se refiere el engrama que estás viviendo. Pero tu mente sabe que cuando se produjeron aquellas tres cosas, que estabas en el suelo caído, que te habías hecho daño, que hubo un ruido de moto de fondo y que alguien te dijo que eras un inútil, tú sabes que en ese momento recibiste una paliza. Y sin saber cómo ni por qué, te levantas y sales corriendo como si... como... como si te atacara alguien, te entras en estado de shock, sales corriendo... Bueno, igual te tropiezas de nuevo, te vuelves a caer, o te pasas un semáforo en rojo, o un coche está a punto de atropellarte, o todos los engramas que pueden ocurrir en tu vida tienen... asociados a estas cosas negativas, tienen... te condicionan y no te dejan vivir bien, no te permiten disfrutar. Tú... tú tienes un engrama porque... no sé, pues porque... tu abuelo te quería mucho y tú tienes un engrama de que tu abuelo es un aliado importante para poder tú vivir bien, porque siempre que te has encontrado en problemas, que tu madre te gritaba, tu abuelo venía y decía ven tú conmigo que yo te voy a cuidar, yo siempre que estés enfermo te voy a... a llevar una sopita, un caldito a la cama, yo sé... Ahora tu abuelo es tu aliado inconsciente, lo tienes engramado al abuelo, ahora el abuelo se muere y tú sientes que... que... que tu energía vital de repente se ha perdido, que sientes un desánimo grande, sientes... vale, todos sufrimos mucho la muerte de nuestros seres queridos, de nuestro abuelo querido, pero en determinadas circunstancias y con determinados engramas y asociaciones que no son tan fáciles de ver como... fuego, me quemo, fuego, me quemo, no voy a meter la mano en el fuego más porque si no me quemo, en algo... tú de repente te sientes fatal e inexplicablemente pasan los meses y no te recuperas de la muerte de tu abuelo, entonces, a consulta, ¿qué... qué estás sintiendo en estos momentos? Pues siento un desánimo grande, me siento fatal, no sé qué y tal... ¿cuál... desde cuánto tiempo hace que te sientes así? Bueno, pues desde hace cuatro años. ¿Qué pasó hace cuatro años? Bueno, pues no sé. Bueno, pues si no soy seriksoniana. Bueno, pues vamos a ver. Puede ser incluso que haya... muchos recuerdos engramados. Cuando una persona se siente que no se merece nada en la vida, muchas veces, está unido a muchas veces que su padre le riñó de pequeño, que le dijo que era un inútil, o que los profesores sacaban malas notas y los profesores... A veces, cuando lo que te ocurre está engramado a una sola cosa, en mi consulta, bueno, puede ser relativamente fácil, aunque a veces hay que hacer dos o tres sesiones para repetir esa historia y que esa historia se desengrame. Cada vez que se repite la historia baja la intensidad emocional engramada a este hecho negativo que te condiciona en el presente y entonces, a veces en una sesión, a veces en tres, pero si a la segunda o tercera sesión no baja la intensidad, no recuperas tu energía, no recuperas tu alegría, tu vitalidad, o si sigues recordando el hecho, por ejemplo, en el caso de la muerte de tu abuelo, con mucho dolor, con mucho drama, hay que buscar más engramas. Vuelta. ¿Qué otras veces en el pasado te has sentido así? No, pues no recuerdo, ¿vale? Y no sé si seréis soniana. Cierra los ojos, respira profundamente, vamos al pasado. cuando buscan el pasado, ¿qué otras veces estás sentido así? Ah, pues sí, claro, pues era más pequeño todavía, tenía cinco años y mi padre me dijo que no sé qué o un vecino me dijo que... Entonces, a veces los engramas están asociados a muchos hechos. Pues mi padre me gritó en tal fecha y aquello fue una cosa horrorosa y además me castigó y no sé qué. Venga, vamos a revivir esta situación, tienes que entender cómo ha sucedido todo, tienes que... No puedes cambiar el hecho que ocurrió, pero sí puedes cambiar la emoción asociada. Ahora tú hablas con tu padre, te reconcilias, entiendes que fue el mejor padre que pudo ser, entiendes que hizo lo que pudo en ese momento, que no pudo ser mejor padre, entiendes que él te ama y que lo hace todo por tu bien, cambias la emoción asociada. Muy bien. A nuestro sistema neuronal le gustan las repeticiones y todo lo hace para nuestra supervivencia. Bien, ya te he dicho, memoria visual, olfativa, auditiva, sensitiva... Bien. Lo de los engramas para mí es fabuloso, ya os lo he dicho al principio, me llama mucho la atención. Todos entendemos en qué consisten las respuestas asociadas a algo que te ocurrió. Pero a veces el engrama es tan retorcido que es difícil, que es difícil de verlo. A veces tiene muchas aplicaciones. Vamos a ver. Pequeños ejemplos, todavía no me he encontrado con grandes problemas, pero... con grandes engramas, pero estoy deseando que me llaméis para tratar estas cosas. cosas que ya me he encontrado y que he tratado. Una persona, cada vez que llega el verano, tiene un... le salen unos granos en la cabeza y la cabeza le pica mucho. Hasta tal punto que se arrasca la cabeza continuamente y llega un momento en que explota los granos, se hace sangre, le pican un montón. Este engrama me costó varias sesiones. Bien, esta persona no sabe por qué le salen esos granos ni sabe desde cuándo. Sí sabe que se le producen en los primeros días de playa. Muy bien, hacemos la sesión, empezamos a buscar hacia atrás y de alguna forma hay una asociación al verano. Empieza a ver que en el verano se lo pasa muy bien. Vale, muy bien. Pues estos granos te salen por algo asociado al verano. Pasas los veranos siempre en un sitio, bueno, pues sí, pues muchas veces voy a Málaga en el verano. Muy bien, ¿qué es lo que pasa en Málaga? Vale, no encontramos nada. Bien, pues ahora nos ponemos a buscar en concreto momentos en los que lo has pasado muy mal en algún verano y ahora sí, empiezan a aparecer. Y ahora tuve un problema en el que discutí o hubo un verano que tuve unas discusiones muy gordas en Málaga con mi pareja de aquel entonces. Ahora ya no sale con esa pareja. Ha estado cuatro años con esa pareja y ahora ya no sale. Pero los granos le siguen saliendo porque llega a Málaga, es verano y aquello fue muy gordo. Dice, en una de las discusiones llamamos a la policía. La policía tomó parte, se hicieron tal, había gente mirando, yo me sentía mal, me miraban como si yo fuera un agresor. bueno, 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 pues ya desengramamos esto y le seguía picando la cabeza y le seguía picando la cabeza y tuvimos que sentar otra vez en la silla y seguir buscando engramas de esto y salieron más historias. En el verano, discusiones gordas, disgustos grandes. Bien, otra persona, en este caso mujer, al principio del verano le sale un sarpullido continuamente. Bueno, pues también nos ponemos a explorar, tiene otro disgusto en el verano cuando esto, bien. Alergia al polen, otro caso, alergia al polen. ¿Qué es lo que pasó desde cuando tienes alergia al polen? Desde hace 5 años. ¿Qué pasó hace 5 años? Bueno, pues hace 5 años yo viví en el extranjero, me lo pasé muy bien, yo no quería volver a mi casa, en mi casa había una situación de conflicto grande, yo era muy joven, yo tenía 17 años y yo quería quedarme en mi casa con la familia norteamericana con la que había estado estudiando inglés. Muy bien. Y ahora se producen varias cosas, tampoco quiero detallar el caso, pero hay un conflicto, tiene que regresar a su casa, allí y tal, engramas, engramas, engramas. Todos sabemos que cuando tenemos un hecho grave se nos produce una reacción, esas cosas son automáticas, pero a veces los engramas tienen raíces más profundas. Todos sabemos que si hemos comido una comida o una sopita caliente, todos sabemos que hay que soplar para no quemarse y que ya si te has quemado una vez o dos veces o tres veces dicen que el hombre es el único animal que tropieza muchas veces en la misma piedra. Entonces, ya todos hemos aprendido a andar con cuidado por el campo para no tropezarnos con las raíces de los árboles, con los palos, ya todos hemos aprendido a soplar la sopita y a no meter la mano en el fuego, pero muchas veces tenemos reacciones desmedidas e irracionales en el presente, muchas de estas pueden ser de comportamiento que sales gritándole a alguien o sales asustado o también pueden ser reacciones físicas que en el pasado las llamábamos alergias o intolerancias y que tienen que ver con engramas, con cosas más escondidas, más profundas. Bueno, os viene bien tener información de cómo funciona vuestra mente, cuanto más sabéis de cómo funciona vuestra mente, más posibilidades tenéis de ser felices, mucho del trabajo para vivir bien lo podéis hacer vosotros solos, yo os comparto mucha información de cosas que podéis hacer vosotros solos, algunas, aunque también se pueden hacer solas, inevitablemente es mucho mejor hacerlas en mi consulta o en otras consultas de gente que hace cosas muy similares a las mías, que hay un montón de técnicas que funcionan muy bien. Entonces, vivir bien, disfrutar, yo estoy disfrutando mucho en este momento, cuando os sentís bien estáis atrayendo más cosas de las que os vienen bien y os interesan a vuestra vida. Sentiros bien, os favorece, os permite, os facilita estar más conectados con la fuente que todo lo crea, con la energía que todo lo crea. Hasta pronto. Adiós.